Compañeros, Iván Ruiz. Yo decía que donde quiera está mal, pero miren, señores, hay que vacunarse. Ahora cuando nos pongamos la segunda dosis, Ventura sugirió una idea que la capturamos de inmediato. En este programa, y sugiero yo a Ángel Laureano y Domingo Bermuda en todos los programas de Color Visión, que salga un letrero de que todo el personal de Color Visión está vacunado. Es más, puede llegar un momento cuando el que dio que ni siquiera invitados que no estén vacunados van a entrar aquí. A ustedes dirán dictaduras. Bueno, en los momentos los requieren. Porque si no queremos por la buena hay que buscar una manera. Porque por irresponsable que es mucha gente, no tienen que pagar los que son responsables. Señores, Nueva York está abierta porque se vacunaron todos. Iván, no solo eso, sino que hay muchos países de aquí de América Latina, en Centroamérica, que no han podido aplicarse una sola dosis porque no tienen acceso a ella. Nosotros tenemos acceso a ella. Tenemos los puestos. Por favor, somos privilegiados respecto a los demás países de la región. Le digo al señor presidente de la República, Luis Abinader, que tienen todo nuestro apoyo en eso, en las medidas que tomen. No nos hemos portado bien. No nos hemos portado bien. ¿Y qué pasa cuando un hijo de uno se porta mal? Ah, si usted lo deja, le sale un delincuente. Hay que castillarlo. Si usted lo castiga, es probable que tenga más posibilidades de que salga un buen hombre o una buena mujer. Persuadirlo. Con un castigo, le quito la computadora. ¿De castigo? Castigo, le quito la computadora. Claro. Y a veces no se merece un castigo. Mira lo que pasó, por ejemplo, en Punta Cana. Creo que en la discoteca Imagine, si no me equivoco. Ahí estaba un artista urbano puertorriqueño muy pegado que también tuvo una fiesta. Eso no es posible. Miren, 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 es que es Punta Cana. Porque el tigeraje se cuela por donde se halla y hay pop y y todo. No, el tigeraje no que los sitios pop y está que los pop y también te son. Por eso estoy diciendo, porque eso no son pop y eso no son pop. Por eso te digo, hay mezcla de pop y con los pop y ti. El señor de la fiesta no es pop y es un artista urbano. No se mueva lo y tú es otra gente. No comience. ¿Qué pasa? 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 El asunto es que miren eso es en Punta Cana. Es increíble. Yo le digo, por ejemplo, en Capcana yo sé que están tomando medidas muy estrictas con esto y tiene que ser todavía más estricto porque se la niñaba también. Alguna cosita yo soy, bueno, lo que no se escapa es. Transición dramática se nos escapa, Iván Ruiz, cambio temático. Vamos a aprovechar Iván antes de ir con el próximo segmento para ofrecer nuestras condolencias a la familia de nuestro buen amigo Víctor Taveras. Lo teníamos. Víctor era un músico dominicano, de los más completos que ha tenido en toda la historia. Pero a mí me sorprendió eso, maestros. Director musical de varios artistas internacionales, entre ellos Dani Rivera, que tenemos un video, nos lo enviaron ayer, nos lo envió ayer, dando las condolencias a la familia de Víctor. ¿Pero qué tenía Víctor? Víctor tenía cáncer de pulmón. Oh, mi Dios. Estaba recluido en una entidad sanitaria, estaba luchando contra esto. No sé si ustedes se habían dado cuenta que él había como desaparecido de la vida pública. Estaba luchando contra estas cosas y todavía seguía desarrollando el trabajo que todos conocemos de él. Un hombre muy de nuestros programas. Sí, del show del mediodía. Sí, señor. Bueno, lamentable. A mí me sorprendió muchísimo la ida de Víctor Taveras. Siempre muy alegre. Exacto. Era un ser humano. O sea, yo nunca vi a Víctor con una cara, señores, de... Sí, señor. Nada de conflictos. Muy decente. Se dedicó a trabajar. Él estuvo aquí hace unos meses y estuvimos conversando muchísimo ahí afuera sobre el programa que tenía, con música te lo cuento. Y estuvo participando aquí con nosotros en uno que otro momento. Pasa su alma, ¿no? Y lamentando mucho esta situación que una vez más el sector artístico de la República Dominicana recibe otro duro golpe con un maestro, un gran ejecutante de la música de nuestro país. Pasa su alma. Habrá un concierto de música en el cielo. Pasa su alma. Recordarles que desde mañana, porque hoy el tiempo apremia, tengo que empezar a dar las gracias a todo el que nos atendió allá y nos mostró cariño en la ciudad de Nueva York. A todos los hermanos y hermanas dominicanos. Un abrazo grande. Gracias por ese cariño. Miren, una información de último momento. Último momento, Julio. Último momento. Información de último momento la compartimos contigo, Rusi. Dímela, de favor. Se encuentra reunido de forma emergente, o sea, de emergencia, el presidente Luis Sabinader con el Gabinete de Salud, altos funcionarios, ministro de Defensa, director de la Policía, Fulcar, el ministro de Educación. Se encuentra también allí el ministro de Turismo, los representantes del Gabinete de Salud. Estaron para atrás las clases presenciales, ¿verdad? Que yo me he opuesto desde hace un mes. En el Gran Santo Domingo, sí. Chú Vásquez y está también el ministro Paliza en una reunión que fue convocada de emergencia y ha empezado, lleva toda la mañana. Esperamos que todo esté bien. Yo quiero que todo esté bien. Esperamos que por fin implementen ese cordón sanitario necesario. A ver si podemos salir de todo esto. Vienen medidas fuertes y tenemos que adaptarnos a esas medidas fuertes si queremos salir de esto. Ojo, República Dominicana. Esta no es cuestión de partidos, ni de gobierno, ni de nadie. Esto es de todos los dominicanos. Si nos queremos salvar de esta. Transición dramática una vez más. ¿Qué tenemos? Hemos tenido muchas visitas agradables. Inesperadas, pero agradables. Como estos minutos finales. Esta tarde en la Radio Realidad vamos a analizar el asunto de Jenny Berenice. Y vamos a llamar a Ivonne. Ojalá Ivonne pueda desde su hogar también darnos su planteamiento. Porque no queremos pasar esto inadvertido. Leila Mejía, una abogada que ejerce la comunicación desde hace muchos años, muy preparada, publicó algo diciendo como que soltaron, que eso no fue, que se yo qué. Y usó un término que no me gustó con periodistas que plantearon esto. Sea o no sea, es verdad. Yo creo que la voz de alerta es válida. Consulten a Pedro Jiménez, Iván. Consulten a Pedro Jiménez. Vamos a ver cómo tenemos a Pedro Jiménez en la Radio Realidad. ¿Quién fue el que dio la información realmente? Fue el que dio la información. El suyo se hizo eco. Él fue, ahí se hizo eco todo el mundo de las informaciones. Y cuándo me pasa. Y cuándo me pasa. Yo también en mi cuenta. No, pero si hubiera sido hoy, yo me hubiese hecho eco también. Lo que pasa es que la información se filtró por varias vías y yo pienso que se filtró desde el Ministerio Público. O sea, eso es así. Entonces el asunto es más que eso. Hay gente de la oposición que quiere poner como que están dando palos así. Oye, hay que proteger a Jenny Berenice y todo ese equipo. De verdad, con nombre y apellido, un periodista como Unchilora, que a mí merece todo mi respeto. Totalmente. No solo por su trayectoria, con el trabajo. No es verdad que a estas alturas se va a arriesgar a decir cosas que no hay, que no pueda sostener aún cuando no pueda revelar la fuente. ¿Para qué, por favor? Me pasa que hay un grupito que quiere desarticular la cosa y hay mentes oscuras y siniestras. Y eso lo sabemos. Ojo con eso. Alerta y protección para Jenny Berenice. Por su valentía, por su dignidad y por hacer cosas que muchos en este país no tenemos. Los timbales que ella tiene. Padre mío, le sobran ovarios a esta mujer. Eso de timbales, déjalo para otra ocasión. Iván Ruiz. Bueno, para aligerar el asunto. Aligéralo de favor. Respira, respira. Profundo, profundo. Respira profundo. Profundamente. Gracias al canal que no de estos dos minutos. Ponme el video para entrar en contexto. Jenny, estamos contigo, Jenny. Tú lo sabes. Miren. Esto se hizo viral. Y simpático. Este dije Seth. Miren, miren qué cosa. Ojalá puedan poner música, porque está gozando un mundo. La época de Charlie Chaplin ya. O gozo este comandante. Está tierno. Ay, pero si todos fueran así, man. Y no todos son así, lo dije Seth. Esa alegría la que necesitamos en nuestra vida. Pero hay otro. Seguirá que está muerto en bailando. Miren, donde él detuvo. Miren qué cosa más chula. Te queda hasta la boca. La actitud lo dijo. Dándame, tú eras. Comandante. Poniendo el orden en Puerto Plata. Tú eras. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es llamar actitud. Voluntar. Mira, está revisando. Y fue recibido por el director de Dijeset. Y nos van a dar una noticia. Aquí está con nosotros Don Pepe. Bienvenido Don Pepe al show del mediodía. El comandante Dijeset. ¿Tienes un micrófono, Don Pepe? Primero, vamos a presentarlo. Bien. Saludos, Iván, y todo el elenco del show del mediodía, al igual que los amigos televidentes. Aquí nos presentamos con el comandante Pepe. El comandante Pepe. Que a raíz de los videos que se han visto en las diferentes redes sociales, con nuestro director, el general Guzmán Peralta, se comunicó con el director regional, con Asiento de Puerto Plata, el coronel Martínez, para que lo localizara y lo llevara hasta su oficina, en donde ya se le dotó... Cuando Iván Mato me llamó esta mañana. Mira que hemos estado complicados hoy. Y yo le dije, no, pero ese espacio lo sacamos para Don Pepe. Así es. Nuestro director lo recibió, le dio ropa y le puso el pin de honor de la institución. Qué bueno, qué bueno. Todo esto se hace bajo el amparo de la ley 5-13. Eso se llama inclusión. Inclusión, así mismo. Inclusión. Bellísimo esto. Entonces, ya para su nombramiento en la institución, se están haciendo todas las diligencias necesarias con relación a sus documentos personales para ser todo formal. Para hacerlo todo oficial. Y cumplir con los requisitos que establece. Ah, pues va a estar en la región suya, allá en Puerto Plata. Sí, señor. Bueno, lo va a ayudar a poner el orden. Yo quiero, Pepe, mira. Hay uno, dije, sé aquí. Ay, ay, ay. En la Kennedy con López de Vega. ¿Qué ocurre? Yo quiero que usted me ayude ahí. A veces dejan una hora pasando un carro. Y nada del otro lado. Yo necesito que usted me ayude con eso. ¿Eh? Sí. Sí. No, pero no lo veo convencido, don Pepe. Se puede, se puede, ¿verdad que sí? Vamos a ver. A ver. Mandante Pepe. No, no. No. Sí, sí, se oye, se oye. Se oye, Pepe, se oye. Ah, no. Oye, no hay ahí. Está malito de la... Oye, no. Ok. Del riñón. Ah, no, pero hay que hacerle inmediatamente una cosa. Mira, lo importante, Pepe, es que nos sentimos muy orgullosos de usted. Que usted va a engalanar y a dignificar más a la mayoría de los DGCED que son buenos policías. ¿No? Son buenos policías. Hay dos, tres, pero bien. Lo sacaremos. No, porque este aquí va a ser más de dos, pero tampoco hay que exagerar. No, hay dos, tres que son muy bien, pero no la mayoría no es bien. Ay, lo contrario. ¿Qué pasó? 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 Mira, Pepe, que nos ayude. Ahí estaba yo incómodo esperando. Pero bien, no, tampoco me echemos una pelito en el saco. Yo voy a venir, venimos a Pepe, señor Tyson. El comandante, Pepe, sí, señor. Dime, tú está vallando. Sí, tú está vallando. Vamos a ver, miren, lo primero, yo quiero finalmente que ustedes me digan que lo que esta parte de inclusión también se va a agregar con otras personas, ¿verdad? Porque manda una buena señal. Claro que sí, claro que sí. La institución, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, se cumple con los lineamientos que traza la ley 5-13 sobre discapacidad. Allá tenemos personal en esa condición, laborando de acuerdo a su condición. Lo mismo va a suceder con Pepe, que ya nuestro director, en coordinación con el Ministerio de la Administración de la Presidencia, de la Administración Pública, perdón, de acuerdo a su condición y las evaluaciones que se le hagan, pues entonces va a hacer una labor dentro de la institución. Saludos, Pepe. Saludos. Militarmente, militarmente. ¿Cómo es militarmente, Pepe? Saludos, Pepe. Porque tú no eres militar. Nadie sabe. ¿Cuándo tú no sabes hacer? Nadie sabe lo que yo estoy haciendo, pero bien. Un segundito. Yo quiero agradecerles, señores, porque cuando en las redes se formó como esta cuestión mala, salieron y dijeron, yo no sé quién de ustedes fue que lo dijo, salieron, nos orgullece, Pepe. Le felicito. Y nos enorgullece, Pepe. Un fuerte aplauso para Pepe. Y vamos a terminar con... Un aplauso. Espérate, ven, ven, ven. Dame 30 segundos. ¿Dónde estás? Ven, ven, a ver esto. Una dinámica. Espérense ahí. Una dinámica que yo quiero que tú me hagas con Pepe en 30 segundos. Y gracias al canal que nos da estos minutitos. Vamos a ver. Ra, 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 ra. Oh, dale, ya. Que improvise, pues yo improvise. Estamos con los AMÉ. Un tipo, un comandante fuerte. Ese es mi hermano que se llama Pepe. Un tipo, una nata. El AMÉ de Puerto Plata. Gracias a Dios por la bendición y a la AMÉ por la inclusión. Bye, bye. Madre mío, cerrando con el comandante Pepe. Mírenlo ahí, el que bailó, el que dirigió, el que organizó todo. Ayer en Puerto Plata seguirá organizándolo. Por Dígesen. General Guzmán Peralta, gracias. Coronel Valdera, Coronel Martínez. Honorable Teniente Coronel Iván Matos. Con ustedes nos vamos. Mañana nos vemos. No, 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 no. Gracias por ver el video